Muchísimas gracias por visitar nuestro canal, un poco de todo. Sean bienvenidos a un capítulo más de nuestro canal. A continuación veremos el unboxing de una cafetera especial. Sin duda alguna, el desempaquetado es la mejor parte de nuestras compras. No hacemos propaganda a esta marca de cafetera en especial. Más bien, queremos ayudarte a conocer este producto a más detalle, para que puedas estar seguro si es una buena opción para tu preferencia. Podrás observar que la cafetera cuenta con diversos accesorios, que harán tu café más sabroso. Muchísimas gracias por visitar nuestro canal. Te animamos suscribirte, activar la campanita y estar al día con nuestras pequeñas sugerencias de, un poco de todo. En este video solamente mostramos el unboxing de esta maravillosa cafetera. Podrás observar los accesorios que trae, y una pequeña muestra para su uso. No olvides que la paciencia es un ayudante importante, para hacer el desempaquetado de tu producto. No te desesperes, tenemos suficiente tiempo mi querido amigo. ¡Gracias! buen trabajo no rompiste nada te has dado cuenta que esta es la parte que no hacemos te sugiero revisar siempre el manual de instrucciones aunque nuestra intuición sea maravillosa mejor confía en el manual el manual de instrucciones destaca que lo primero que debemos hacer es una limpieza solamente con agua sin filtros ni café ahorita si procedemos a moler nuestro rico café y prepararnos un rico expreso podrás observar que la preparación es sencilla con esta cafetera de 20 bares de presión la parte importante es que el café debe ser de molienda fina también no olvides pisonear o compactar muy bien el émbolo la primera luz indica el encendido la segunda luz indica que la cafetera está lista para hacer nuestro rico expreso solamente debemos pulsar el botón superior derecho para su inicio te invitamos ver nuestro siguiente vídeo con más detalles de uso y funcionamiento de esta maravillosa cafetera ya está listo nuestro rico expreso es hora de disfrutarlo y y y y y y y Gracias por ver el video.